El Santiago de los Caballeros La mentía antigua catedral El pollo de su fuente castalear Donde Mera se fuera a inspirar Donde puso Rubén sus sandalias Para con glorias al mundo denombrar Por todo el oro del mundo No cambiaría mi león Pues lo quiero con amor profundo Y es el cerebro de toda mi nación León puede ser abatido pero nunca vencido ¡Viva León! ¡Jodido! León puede ser abatido pero nunca vencido ¡Viva León! ¡Jodido! ¡Viva León! ¡Jodido! De Mercedes la Virgen bendita Que es la gran patroncita de León Que notió a la mujer más bonita Para que fuera un adorno en mi región Que su tía va la indígena polla Con que León se acostumbra a caviar Y la playa de su boner olla Es como un cielo tendido junto al mar Por todo el oro del mundo No cambiaría mi león Pues lo quiero con amor profundo Y es el cerebro de toda mi nación